bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo activar la cámara secreta de whatsapp cómo activar la cámara secreta de whatsapp en nuestro teléfono así que lo vamos a hacer desde nuestro móvil para que así puedas activarla en tu teléfono para activar la cámara secreta de whatsapp para ello vamos a entrar al menú secreto de whatsapp en esta opción acá tenemos la aplicación whatsapp así que para ello vamos a presionar o pulsamos en la aplicación whatsapp por unos segundos pulsamos la aplicación una vez que hemos pulsado la aplicación nos va a salir lo que sería el menú secreto de whatsapp estando acá para ello vamos a hacer vamos a dar que lo dice widgets haces clic acá en widgets hacemos clic una vez estando acá pero íbamos a añadir lo que es lo que sería la cámara de whatsapp entonces para ello vamos a darle clic y dice añadir como será en este caso ya se añadió la cámara de whatsapp en nuestro teléfono así de fácil puedes agregar la cámara de whatsapp en tu teléfono como usted verá acá tenemos la cámara de whatsapp que está en nuestro teléfono para ello es fácil y rápido que lo puedes activar desde cualquier aplicación whatsapp en este caso vamos a entrar nuevamente a lo que sería la aplicación whatsapp para agregar nuevamente vamos a eliminar esto está lo que sería esta aplicación de whatsapp para activar para activar la cámara secreta de whatsapp para ello vamos a presionar por unos segundos la aplicación whatsapp se nos va a abrir lo que sería el menú secreto estando acá vamos a dar clic en dice en widgets haces clic acá en widgets estando acá seleccionamos añadir cámara haces clic en este caso ya se está añadiendo nuestra cámara de whatsapp así de fácil puedes añadir la cámara de whatsapp como ustedes verán acá tenemos la cámara de whatsapp que hemos añadido a nuestro que sería aplicaciones así de fácil puedes activar la cámara secreta de whatsapp espero que les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like